¡Hola! ¡Hola! ¡Hola familia! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí... Vamos a quitar ya el pinito porque ya es hora y aparte como mirarás mira el pinito está... se me cayó y nada más lo recargué porque se le... ¿Cómo se me cayó? Se le salió este fierrito de las patitas y pues como ya... ya es hora de quitarlo pues no le quise poner esto ya para ya quitarlo de una vez y guardar todo guardar todo y pues manos a la obra y 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 Música Bueno mis chicos y mis chicas Ya termine la comida Y asi quedo mi platillo Las pechugas No estan empanizadas, estan doraditas Nada mas en la freidora Ensalada y Arroz con mantequilla y miren quien esta Aquí, Luisa Estaba enfermita Luisa Ya tenia rato Se acuerdan que les dije que estaba enfermita Ya se alivio Estaba enfermita de la garganta Mucha temperatura Y se le complicó En sus oiditos Se le reventaron los oidos Y ahorita no escucha bien Pero ahi la lleva, ya va escuchando mejor ¿Verdad Luisa? Y ahi va, ahi la lleva Bueno No hijo No mi amor No hagas eso No hagas eso Ay no estos niños Estan haciendo travesuras Bueno pues eso es todo Y ando toda mechuda Porque ando Haciendo mucho que hacer Este año Entre con ganas Mucho negocio Y de todo Ando haciendo limpieza Y al rato Este videito Aquí termina La limpieza De lo que ando haciendo Se lo voy a hacer En otro videito Ok Bye gente Bye 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 Bye